Bueno gente, acá estamos. Hace rato que no me tocaba vivir un partido de tenis tan emocionante como el que fue el de Novak Djokovic contra Francisco Cerúndulo. Primero porque quería tener a alguien por quien alentar y obviamente Frank jugó un partido bárbaro. Terminó perdiendo en cinco sets, es verdad. Pero demostró dos cosas. Primero, esa fortaleza que tiene, el futuro que tiene el chico para llegar bien alto en el tenis mundial. Y por el otro lado, lo vigente que sigue estando Djokovic. Más allá de algún dolor, más allá de pedir kinesio, tiempo médico. Más allá de entrar en momentos bajón del partido como fue el segundo set, el tercero y hasta el 4-4 del cuarto set donde les logra recuperar el quiebre. Y ahí vuelve a tomar el control del partido del serbio. Creo que ese fue el momento donde se le escapa el partido a Francisco. Esa doble falta estando 30-15, ponerse 30-30, un gran punto de Djokovic y después se recupera el quiebre. Y ahí lo fue llevando. Djokovic ahí fue mejor como lo fue durante el quinto set. Eso también es importante. En el momento donde Djokovic se volvió a activar, tampoco es que lo pasó por arriba. Lo superó, sí, lo superó. Pero no lo pasó por arriba como lo había pasado en el primer set. Donde también creo que lo único más para reprochar, pero también es el talento y la fortaleza de Djokovic en los momentos importantes. Que es la cantidad de breakpoints que tuvo Francisco y que no terminó de poder aprovechar algunos. Sí, que no te los deja ni siquiera jugarlos. Pero hubo un par que sí, que sí los pudo jugar y por ahí alguna mala decisión o alguna pequeña pelota que pudo haber estado un poquitito mejor esquinada. Pero bueno, detalles en un partido que fue excelente. Que hace rato no se veía de un argentino a este nivel contra esta clase de rivales. Djokovic desde ya número uno del mundo, principal candidato a ganar Roland Garros este año. Pero bueno, termina siendo impactante. Más allá de que es verdad, Nole no jugó su mejor partido, tuvo esos bajones de tensión durante el segundo set, casi todo el tercer set y en la mitad del cuarto. Pero creo que Zerundu lo estuvo realmente a la altura. Una derecha extraordinaria, muy buenos dropshots. Algunos, no tanto, pero en general en porcentajes bastante bien ejecutados. Y bueno, renova un poco las ilusiones para que el tenis argentino siga creciendo. Y siga ilusionándose con volver a estar entre los top mundial. Hoy creo que Zerundu lo dio un paso importante en este partido. Se quedó en la puerta de haber conseguido una victoria histórica. Pero bueno, muchísimas veces hemos visto a Djokovic en momentos donde parecía que se le escapaba, parecía que lo perdía. Y termina sacando un punto, termina revitalizándose de cualquier cosa que se agarra. De alguna buena jugada de él, de algún error rival. Yo creo que acá pasaron las dos cosas en ese game. Esa doble falta de Zerundu y después ese punto que gana Djokovic para empezar a gesticular, a gritar, a animarse, a cambiar el lenguaje corporal. Que hasta ese momento era todo el tiempo de fastidio, de mirar la línea, de mirar el refleje, de quejarse porque no limpian la... Bueno, el Djokovic a veces también hace Djokovic, pero él también siempre fue muy expresivo. Y cuando pasó ese game, cuando recuperó ese quiebre, toda esa expresividad era positiva. Salvo alguna que otra pelota puntual, pero en general a partir de eso se lo transmite al público y genera ese efecto contagio para que no le mejore su tenis. Pero bueno, un placer haber podido ver semejante partido. Hace rato decía que no podía enganchar un partido de tenis. Primero que tuviera claramente alguien por quien alentar y después que lo pudiera ver completo de esta manera. Desde ya seguiremos haciendo un análisis general de Roland Garros cuando termine. Pero en este partido puntual quería hacer el video porque lo pude ver todo, porque se disfrutó de otra manera. Y porque creo que significa también un avance para el tenis argentino de cara al futuro. Ahora los leo a ustedes, debatimos en los comentarios qué les pareció este partido. Si creen que Djokovic sigue siendo el principal candidato para ganar Roland Garros. Es verdad, está jugando muchas horas, muchos minutos a una edad avanzada. Pero bueno, ya hemos visto varias veces que Nole se repone ante muchísimas adversidades. Y hoy también, ¿qué les pareció este partido de Cerúndulo? Los leo, dejo los links en la descripción para el que quiera colaborar con el canal. Y como siempre digo, muchísimas gracias y hasta la próxima.